Bajo de Guía y han podido participar hoy y en principio esta concentración está enmarcada dentro del Día Mundial del Agua que se celebró en todo el mundo el pasado miércoles 22 de marzo. Un día en el que hoy, como hoy, se reivindica el agua como un derecho y un bien público y universal. Porque en el fondo de eso trata nuestra lucha. De defender aquello que es inherente a nuestra propia vida, nuestra propia existencia. En este mundo donde el sistema se ha encargado de convertir todo en un negocio donde se ha permitido y se permite comerciar con la vida, la enfermedad y la muerte no es de extrañar que el agua se haya convertido en un preciado trofeo para los beneficios económicos. Porque para las grandes multinacionales la vida ya no va de nada. Les da igual las condiciones de vida de los seres que habitan este planeta. De hecho, les da igual el planeta en sí, hace apenas un año fruto de la codicia perdimos a la compañera activista, feminista y ecologista hondureña Berta Cáceres que luchó por los derechos del agua de su región contra grandes corporaciones como parecidas o similares a Aqualia FCC que está actualmente en Sanlúcar que contrataron hasta sicarios para asustarla, amenazarla y finalmente asesinarla el 3 de marzo de 2016. Esas son las corporaciones que tienen en sus manos hoy el agua en muchos puntos de nuestro planeta. El agua, desgraciadamente, está sirviendo además como una disputa, una guerra a nivel planetario por un derecho humano que algunos ya han convertido en negocio. Hemos colgado hace muy poco en nuestra página, en nuestro Facebook, unas declaraciones del presidente de ASA, que es una asociación de empresas del agua, algunas públicas y otras privadas. Él, de hecho, representa una pública que apareció con estas declaraciones. Dicía este señor que el agua es un buen negocio para la gente que ya está acostumbrada a pagar. Así piensa este señor que se supone que está al cargo de una asociación que vela por los intereses de los ciudadanos y quiere decir que en su particular bulimia monetaria ya no nos miran a los ojos, no nos ven ciudadanos ni siquiera como personas, seres humanos. Solo ven en nosotros una masa uniforme de clientes potenciales cuya única función es pagar regularmente para seguir engordando sus malditos beneficios. Pues no. Quienes estamos aquí, los que hemos venido hoy aquí, no nos conformamos con pagar y callar. Y finalmente, exigimos transparencia y respuestas. porque hubo un equipo de gobierno que vendió a su pueblo, porque esa es la palabra, vendió a su pueblo por 16 millones y medio de euros durante 25 años, 25 años que vamos a tener de condena. Y porque el siguiente equipo de gobierno ha continuado y empeorado aún más la obra de sus antecesores, permitiendo, permitiendo, facilitando o disculpando incluso las fechorías de la multinacional. Un ayuntamiento que se ha escondido escondiendo la cabeza bajo su técnico en la falsa imposibilidad económica de remunicipalizar y devolver el agua al pueblo. ¿Cómo pueden abrirse cinco expedientes sancionadores a Acualia y no exigir ya la ruptura del contrato de concesión? ¿Qué clase de sadismo político impulsa a quienes sancionan con una mano a una empresa a la que permiten contaminar a su pueblo y robar dos millones de euros de las facturas de sus ciudadanos? Y hablamos de fraude, hablamos de robar, porque ya hasta la propia Junta Andalucía ha reconocido el fraude. Dos millones de euros que no han devuelto aún a los sanluqueños y sanluqueñas. ¿Quién está alimentando esas fulgurantes carreras políticas que han convertido a San Lucas en una inmensa pista de aterrizaje y lanzamiento partidista? Hoy, además de para luchar y conmemorar este día, hemos venido a reivindicar también nuestro amor por San Lucas. El ecologismo no odia a esta ciudad, ni a sus trabajadores, ni a los turistas. No vamos a consentir que nos digan que no queremos a nuestro pueblo, que estamos matando la economía o atacando los negocios de San Lucas. nosotros no atacamos ni perjudicamos a nadie. Es todo lo contrario. Venimos a defender la salud y el bienestar común. Nosotros no echamos por tierra a San Lucas. Los que tiran tierra son unos gobernantes que llevan 30 años donde no han hecho nada más que eso, tirar tierra, tirar tierra para esconder seis aliviaderos en esta playa, por ejemplo. y una empresa que solo mira por el beneficio de su bolsillo a costa de gestionar desastrosamente una de las peores circuladoras de la provincia. Si el turismo deja de venirme por culpa de los que hoy hemos venido a manifestarnos, al turismo no se lo carga la denuncia de la realidad, sino la propia realidad, pues quienes nos visitan tienen ojos y narices para ver y oler los seis aliviaderos de los que hablamos, que han estado contaminando la playa durante todo el invierno y siguen actualmente haciéndolo, a pesar de que estén taponados por las excavadoras y por el suelo y la arena. Eso sí que espanta a esos miles de turistas que prefieren no venir o no volver a salir. Por eso es ya el momento de acabar con esa campaña de miedo a hablar de la playa que lleva instalada en Sanlúcar desde hace décadas. A la verdad no se le debe tener miedo, lo que debería rizar nuestras pieles es la complicidad, el silencio, la dejadez, la plácida intonencia en la que este pueblo estuvo instalado durante años. Y a eso también le vamos a decir hoy no, volveremos aquí a esta playa y al centro, allí a la plaza de Cabildo como hicimos año pasado a reivindicar lo que consideramos un chico. Aquí en Bajo de Guía los análisis de 2015 por ejemplo que además estamos como se puede ver ahí en un parque nacional de Goñana que solo además tenemos ahí enfrente pues resulta que las muestras que tomó la Consejería de Medio Ambiente fueron en 2015 el 50% de esas muestras fueron directamente aguas residuales o fecales. En 2014 actualidad en el tratamiento nos han llegado a reconocer que les costó 18 veces en redactar por cierto esas solicitudes que hicimos 18 veces de escribirlo en recortar una clínica de depuradora de la playa y nos contestó que unos análisis en los que hablaban de que en uno de cada tres días el agua de la depuradora sale exactamente como esta resigual y en esa playa es donde desgraciadamente tenemos que bañarnos así que por favor no engañéis más ya además quería además decir una cosa aquí en Bajo de Guía frente a Doñana estamos con malas noticias también porque a poco poco se ha reabierto la mina de Annalcolla ¿cómo puede ser que lo que hemos sufrido se haya tenido que abrir de nuevo las minas de Annalcolla? y además se han construido almacenes de gas se están construyendo almacenes de gas bajo el parque de Doñana pues por tanto nuestra plataforma también dice salvemos Doñana y estamos a favor de todas las reivindicaciones que se están haciendo para salvar el parque de Doñana del gas al que quieren someter las multinacionales no nos invitaréis más allá porque no seguís y dejad de manipular las noticias porque habéis pensado señores políticos gobernantes que este pueblo era el paraíso de la ignorancia un descampado fácil donde vender vuestros culos y mentiras sin oposición pero todos los que hoy hemos venido no vamos a permitir nunca más que juguéis con nosotros que nos enterréis y nos ahoguéis en vuestras noticias afortunadamente actos como el de hoy muestran como nuestra lucha por el agua está sirviendo como última trinchera como un ejemplo muy pedagógico de como la sociedad puede y debe organizarse para hacer política con mayúsculas en resolver problemas básicos de la gente algo muchísimo más realista participativo e incluso emocionante que ese mero votar cada cuatro años al que nos han venido acostumbrando son cuatro pilares son cuatro pilares los que fundamentan nuestro esfuerzo uno la información una información que esta plataforma y ecologista está dando de forma limpia objetiva y transparente a la ciudadanía la difusión de esa información salvando obstáculos como un periódico que pagamos todos con nuestros impuestos que apenas nos publica noticias pero para eso usamos las redes sociales son un periódico limitado sí pero al menos es vivo la unión también muy importante de todos aquellos ciudadanos que quieran participar aquí vengan de donde vengan en nuestras acciones no se miran los carnets se miran las ideas y los actos y por último un pilar clave es lo que hemos hecho hoy la acción denuncia ante los tribunales como se han hecho y lucha en la calle por tanto amigas amigos el primer paso para cambiar el mundo lo decimos muchas veces solo podemos darlo a nosotros hoy lo habéis dado viniendo aquí con lluvia y con viento todos unidos vamos a conseguir que un día Sanlúcar tenga el ciclo del agua que se merece y volveremos aquí a dar de toque las veces que haga falta porque una de las únicas cosas que nunca podrán comprarse ni venderse es nuestro propio futuro porque el futuro solo es propiedad de los valientes gracias a vosotros los valientes vosotras las valientes que habéis venido hoy a defenderlo aquí muchas gracias a todos agua pública y de calidad transparente y participativa de Sanlúcar agua pública y de calidad 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 solo en tu factura agua pública de Pura solo en tu factura agua pública de Pura solo en tu factura lo llaman transparencia y no lo es lo llaman transparencia y no lo es oe 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 lo llaman transparencia y no lo es Víctor Mora playa limpia sin demora Víctor Mora la playa limpia sin demora. Ayuntamiento, más higiene, menos puestos. Ayuntamiento, más higiene, menos puestos. España sobre agua potable. Habéis visto los filtros de muchos grifos. Necesitamos fotografías. Necesitamos al menos la dirección, la calle. No hace falta la dirección exacta, pero la calle donde se ha realizado. Porque vamos a hacer una solicitud conjunta de todos los vecinos y vecinas de Sanlúcar que tengan ese problema en los filtros. Así que, por favor, difundid la noticia y seguiremos haciéndolo en las redes sociales hasta que tengamos un número suficiente para poder solicitarlo. La situación del agua de consumo no la conocemos y ese es el problema. No es que esté mala o buena, es que no sabemos cómo está porque los análisis los realiza. ¿Quién los realiza? Acualia. ¿Cómo vamos a confiar en quien nos defrauda, en quien contamina? ¿Cómo podemos confiar en ellos? Necesitamos un análisis de la Junta Andalucía que le han negado un vecino que ha estado cuatro años luchando y al que no le han dado, al que no le han hecho caso ni en la Junta ni en el Ayuntamiento. Así que nosotros vamos a seguir peleando en eso. Y nada más. La playa va a seguir sucia. Tendremos que volver a cabido aquí o donde haga falta. Y muchas gracias de nuevo a todos por venir. Y a todas.